¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Mira Isabela! ¡Gracias! ¡Ay Dios mío! ¡Isabela y su ritmo! ¡Gracias! ¿Ahora qué va? ¡No pero para allá! ¡V fácil! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Coquito! ¿No te decía? ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Coquito! Bueno, el niño más chiquito lo voy a traer a tu, ¿no? ¡El niño más chiquito se va a traer a tu! ¡Voy! Voy Sonríe Guapa de papá Guapa de papá El Branco de papá Regreso Ravimos ¡Oh! ¡Súbele, súbele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira la verdad! ¡Está loquera! ¡Mira la verdad! ¡Mira la verdad! ¡Dame, dame lo que es! ¡Pinta! ¡Mira la verdad! ¡Mira la verdad! ¡No! ¡No la braviden! ¡No lo estás a mi caballo! ¡Dale! ¡No la braviden! ¡No la braviden! ¡Alguna que se llama! ¡No la braviden! ¡No la braviden! ¡No la braviden! ¡Un aplauso para la braviden! ¡Gracias! ¿Qué agasta? ¿No agasta? No agasta, no. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.